¡Sí! La guitarra, madera, hecha viva, y entre de samba, manos curtidas. La guitarra, madera, hecha viva, y entre de samba, manos curtidas. Grillo de amanecidas, que se meto en el gauchaje, compañera clarín de partí, sonora lanza que dio coraje. Compañera clarín de partí, sonora lanza que dio coraje. La tierra brota de caldo, al aire su cauce a hincón, con carne del monte sombrío temblar, grito del magua de luz. Amanecer en tu ocaso y sin ver, al pie del silencio y la luz. Amanecer en tu ocaso y sin ver, al pie del silencio y sin ver, al pie del silencio y sin ver, al pie del silencio y sin ver. Amanecer en tu ocaso y sin ver, al pie del silencio y sin ver, al pie del silencio y sin ver. Puso sabiente que sirá, terminará alejando David, flor de sus senos, alma que brinda. Terminará alejando David, flor de sus senos, alma que brinda. La tierra brota de candor, al aire en su caucearito, carne del monte sombrío temblar, grito del barba de su, amanecer mejor cante sin querer, al pie del silencio de la noche. ¡Gracias!